Los miembros de la delegación del Consejo de Ministros de Crimea y la Alcaldía de Yalta visitaron uno de los atractivos turísticos más concurridos del país, el volcán Masaya. La primera visita de la delegación de Crimea a este imponente volcán fue en 2021, los que quedaron maravillados del alto nivel turístico que tiene Nicaragua y de la belleza natural y exótica que posee. Por primera vez en la vida he visto un volcán activo, es una más de las maravillas del bello país Nicaragua. Obviamente volveremos acá sin falta. Durante su recorrido admiraron el majestuoso volcán, del que pudieron recorrer el museo y sus senderos, uno de los siete volcanes activos del país y el que día con día es visitado por cientos de nicaragüenses y extranjeros. Para disfrutar de su belleza. Es una fuerza y fuerza de este volcán, que creo que los nicaragüenses aquí vienen a descargarse. Yo digo que los nicaragüenses seguro que vienen acá para recargarse las pilas. Esta delegación de Crimea perteneciente a la Federación Rusa ha suscrito actualmente un convenio bilateral con Nicaragua, lo que permitirá el desarrollo turístico y cultural del país a un alto nivel, trayendo un gran beneficio para ambos países. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.